Durante una infección viral, los virus inyectan su material genético, ADN o ARN, a la célula huésped. De este modo, reprograman el metabolismo de esta célula para producir virus a partir de su propio material celular. Los virus solo pueden reproducirse en la célula huésped. No tienen metabolismo, por eso no son seres vivos. Los bacteriófagos infectan bacterias. Después de unirse, el virus inyecta su material genético a la bacteria para que ésta empiece a producir virus. Al librarse de la bacteria muerta, los virus empiezan a infectar otras células. La envoltura proteica del virus de la gripe contiene ADN y está cubierta por una membrana lipídica. Ésta se origina de la membrana celular de la célula huésped. Los virus de la gripe se propagan a través de pequeñas gotas que se generan cuando la persona con gripe tose, estornuda o habla. Al llegar a las vías respiratorias, el virus inyecta su ADN en las células. Luego la célula huésped empieza a producir virus que infectarán otras células. La infección normalmente no presenta grandes riesgos, pero en ciertos casos puede causar complicaciones que amenazan la vida. La pandemia de la gripe española, que mató millones de personas por todo el mundo después de la Primera Guerra Mundial, fue causada por el subtipo H1N1 del virus de la gripe A. La vacunación es un método efectivo para impedir la gripe. Debido a la alta tasa de mutación de virus, se recomienda repetir la vacunación cada año.